Aquí estamos nuevamente con Danitza Martínez, nuestra querida delantera de Palestino por este Campeonato Nacional Femenino 2019. Querida, convertiste un gol. Me gustaría que nos comentaras y nos dijeras qué tal fue y qué tal ha sido para ti jugar para Palestino. Ha sido... me siento orgullosa jugar por Palestino porque es el primer equipo que estoy y quisiera quedarme aquí. Crecer y salir de acá. Ah, o sea, ¿te gustaría siempre perdurar a través de Palestino y llegar a otro tipo de fútbol que no fuera este, a nivel internacional? ¿Te gustaría? Sí, salir del país para jugar por otro equipo, pero salir de aquí. No, me gusta esa elección de querer salir de acá. ¿Qué es lo que tú crees que deberíamos hacer para comenzar a contribuir y a mejorar en el fútbol femenino? Bueno, apoyarnos la gente, venir a apoyarnos aquí a la cancha o al lado que vamos. Directamente con el partido, ¿qué fue lo que te pareció? Sí, lo dimos todo con nuestras compañeras. No fue el resultado que esperábamos, pero algo hicimos que dimos todo en la cancha con mis compañeras. Ahora, ¿qué crees tú que deberían comenzar a mejorar? Pucha, hemos mejorado harto. A la primera rueda hemos mejorado harto. ¿Bastante? Sí, bastante. Porque el primer partido salimos 8-1 con Conce y después íbamos perdiendo y después fuimos mejorando y hasta que llegamos a séptimo. Y en eso, cuéntame, ¿qué ha sido lo que han estado trabajando para poder lograr llegar hasta estos triunfos? Ha sido... Pucha, yo me siento feliz de mi parte porque hemos mejorado. Yo sé que sí. Pero la parte física, la parte técnica, lo táctico, ¿qué crees que ha sido lo mejor? Lo táctico, la física... Todos hemos mejorado. Físicamente han mejorado bastante. ¿Las hacen trabajar mucho? Sí, sí, harto. ¿Cuántas veces trabajan en la semana? Cuatro días. Cuatro días. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que debería ser mucho más? Eso depende del profe porque la... no... igual está bien descansar para estar bien para un día y después volver a la misma rutina. Quisieras que me dijeras, ¿cómo crees que o qué cosas deberíamos comenzar a hacer para hacer que esto del fútbol femenino mejore y avance? No sé, lo mismo que le dije, que lo apoyen la gente, empiecen a apoyar, apoyar, apoyar. Esto se vuelve una cadena. Y ustedes también apoyar. Gracias por apoyarnos siempre en cada partido, transmitirlo y eso. Una pregunta más personal. ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Qué es lo que te gustaría finalmente ser en grandes ligas? Aparte de lo que ya me dijiste de estar aquí. ¿Cuál sería tu otro sueño personal? No sé, eso depende de cómo van las personas. Depende nomás. Hasta dónde hay que llegar. Pero me gustaría llegar a la selección. A mí, a la selección. ¿Eso es un buen objetivo? Sí. ¿Y para eso qué es lo que tú deberías comenzar a hacer? Mejorarme a mí misma. Me encanta. ¿Te gustaría dejarles, te dejo la cámara para que le dejes un saludo a quien tú quieras? Tus palabras están abiertas para la gente de Pasión de Incha que te quiere y te escucha. Un saludo a mi tío que me apoya siempre, aunque no venga, pero siempre está ahí apoyándome, dándome consejos. Y eso, a mi mamá y a todos los quiero mucho. Muchas gracias. La última pregunta. Si tuvieras que dejar una huella en el planeta, ¿cuál sería la tuya? Eh... Eh... Eh...